Hola a Paula. Aquí tenemos a Paula Rivera que se define como Arquinómada, la mezcla perfecta entre la arquitectura y el mundo de los nómadas. Arquitecta de formación y emprendedora de un negocio digital por elección. Tras decidir emprender su primer proyecto digital descubrió su gran pasión, el marketing. Su campamento base se llama Arquinómadas y desde allí ayuda a profesionales y empresas del mundo de la arquitectura y del sector inmobiliario a captar más y mejores clientes aplicando estrategias de marketing digital. La charla que va a impartir ahora se llama 5 automatizaciones de email marketing que necesitas implementar en tu negocio si vendes productos o servicios. Así que con todos vosotros, Paula. Empezamos mal. Me habéis cambiado la pila del... Ah, para abajo. Sorry. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Deciros que para mí no solo es un gran orgullo sino una satisfacción participar en la World Camp. Pontevedra es la ciudad que... Yo no nací en Pontevedra pero me siento pontevedresa y la verdad es que es un motivo de satisfacción y alegría doble no solo estar en el equipo organizador sino el poder participar aquí. Quiero daros a todos la bienvenida y también quiero daros por supuesto las gracias por haber venido desde todas las puntas de España y también quiero dar las gracias al equipo organizador. No os podéis imaginar el trabajo que hay detrás, todo el cariño. Son todos unos súper cracks, súper profesionales. Ha sido un aprendizaje y una aventura impresionante y yo de verdad que me siento súper afortunada de haber participado en todo el proceso y de estar ahí aquí hoy con vosotros. Pero querría empezar haciéndoos unas preguntas. Entonces querría preguntaros ¿quién piensa que hoy vamos a hablar aquí de marketing? Bueno, pues deciros que no hemos venido a jugar así que por favor os pido que interactuéis conmigo. Sabéis que tenemos unas maravillosas cartas. Al final del día el que gane se va a llevar una sorpresa muy grande así que os invito a todos a participar. Y vamos a seguir con las preguntas. Querría preguntaros ¿cuál es el principal objetivo de un negocio? ¿Qué pensáis para vosotros? ¿Qué es el principal objetivo de un negocio? Genial. Beneficios. Lua tú me hacesla. Vale. Ya sabéis que estoy que lo racho. Venga. Vale. Genial. Pues exactamente. Pensé que iba a haber ahí disensión pero efectivamente uno de los objetivos fundamentales de un negocio es tener beneficios. Para eso hacen falta clientes. Y porque negocio por definición implica que haya beneficios. Y no siento deciros que todos tendríamos un hobby muy caro. Entonces por supuesto vamos a hablar de marketing pero no me pareció honesto no hablaros de mi propia experiencia y de mis aprendizajes como emprendedora. Para esto es un camino. No es fácil pero mucho tiene que ver con autodisciplina, con constancia. También quería transmitiros que mis aprendizajes fundamentales es que necesitas un sistema. El sistema es lo que hace que las cosas funcionen y que te ayuden a crecer. Y te permiten que todo sea como previsible. Y es un sistema que podríamos definir en cuatro pasos. Cuatro grandes etapas que podríamos resumir. Obviamente 20 minutos no me va a dar tiempo de profundizar un montón pero bueno. Claridad. La claridad es fundamental. Necesitas saber a quién quieres dirigirte. Quién es ese cliente ideal que tú quieres captar. Y a partir de ahí casar tu oferta de productos o servicios con ese cliente al que quieres captar. Lo siguiente es la comunicación. Es fundamental saber comunicar con ese cliente y que ellos conecten contigo. Porque al final que te compren la venta tiene que ver con un mecanismo de generación de confianza. Y obviamente para que lleguen los clientes tienes que enfocarte y saber cómo atraerlos. Y eso también está obviamente muy relacionado con la comunicación pero también con todas las estrategias que tú vayas a desarrollar detrás ajustadas a tu negocio para atraerlos. Y finalmente la parte de automatización. ¿Por qué me gusta hablar de automatización? Porque obviamente automatizar al principio si tu negocio no funciona tampoco es aconsejable. Pero llega un punto en que la automatización lo que te permite es sistematizar tareas, agrupar bloques de tareas que son repetitivas y lo que haces es apalancar tu tiempo. Una vez que has implementado determinados estrategias de automatización, todo funciona en automático para ti. Bueno, ¿quién soy yo? Me ha presentado Lua muy bien. Me podía haber ahorrado esta diapo. No sabía que había esa presentación. Yo soy arquitecto de formación pero es verdad que en mi proceso de emprendimiento yo descubrí el marketing. Como soy arquitecto pues ayudo a profesionales de mi sector a conseguir más y mejores clientes gracias a posicionarse en internet. Y esta era yo hace ocho años. Yo acabé la carrera en el año 2000. Ya llovió en Galicia más que en otros sitios. Y bueno, yo acabé la carrera un viernes. Me acuerdo como si fuera hoy, el lunes estaba trabajando con un amigo en el estudio y empecé a firmar proyectos. Él no me contrató, yo era su socia, por así decir. No tuve que preocuparme en aprender a captar clientes porque a él ya le venían. Entonces, sí que es verdad que me considero muy afortunada porque en aquel momento caí en buenas manos. Él se llama Sindu y siempre buscaba un trabajo de excelencia, un tratar al cliente como si fuera único. Y yo aprendí así, ¿no? A ser arquitecto. Entonces, por azares de la vida, acabé trabajando en el Colegio de Arquitectos de Galicia en un puesto técnico. Era arquitecto de visado, casi diez años fui arquitecto de visado. Y bueno, yo llevaba mi vida normal, un trabajo estable, relativamente bien pagado. Y bueno, un día la cosa cambió. Esto no lo he contado nunca en público, delante de tanta gente, pero eso, tu vida cambia de la noche al día, pues en un momento, ¿no? Y yo llevaba una vida idílica, yo vivía en Matrix, y pues mi matrimonio se rompió. En aquel momento, mi hija pequeña, pues tenía un mes y medio escaso, y ahí mi vida se desmoronó totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese torbellino emocional, sobre todo después de haber sido madre, pues es que yo sentía como que caía, ¿no? Yo sentía que el suelo se había abierto bajo mis pies, y yo no hacía más que caer y caer y caer. Y dio la casualidad de que a los 15 días me despidieron. Entonces, me quedé sola, con tres niños, tengo tres niños. Y en aquel momento, yo no hacía más que pensar, ¿qué voy a hacer yo de mi vida, no? Que yo, sola, con tres niños, y mi cabeza no paraba de decirme, ¿quién me va a contratar a mí? ¿Quién va a querer contratar a una madre de tres hijos? Que necesita llevarlos al colegio, que si se ponen mal o nos va a tener que ir a buscar. Y realmente, estaba totalmente convencida de que el trabajo que yo necesitaba no existía. No quería ser funcionaria, tampoco lo tenía súper claro, que eso no iba conmigo. Me parecía que era absurdo dedicar varios años de mi vida con muy escasas probabilidades de éxito, no porque no me sentía capaz, que yo era de sobresalientes, sino porque no había oposiciones. En pleno 2011, estábamos en crisis, la crisis del sector de la arquitectura era brutal, y yo no veía que existiera un trabajo para mí, tampoco veía que montar otro estudio más tradicional tuviera sentido. Entonces, lo tuve súper claro desde el principio, mi cabeza no hacía más que decir, Internet es la solución. Yo tenía súper claro que necesitaba libertad y yo veía que Internet me iba a permitir crear el trabajo que yo necesitaba. Y entonces, empecé a andar, de verdad que os digo que era una troglodita digital, yo en 2011 buscabas mi número en Internet y aparecían los certificados de visado que yo firmaba, pero no tenía cuenta ni una sola red social, ni nada. Y me di cuenta de que un día, que estaba viendo una charla TED, me di cuenta de realmente lo que valía el trabajar la marca personal, y decidí comprometerme conmigo misma y trabajarlo en serio, para que si hubiera una multa de tráfico no apareciera en la primera página de Google y sí que apareciera lo que yo quisiera en aquel momento. Y bueno, al final, pues es eso, yo me reinventé por necesidad, pero sí que es verdad que he descubierto mi pasión y además es que lo digo con orgullo, me siento arquinómada, es la mezcla perfecta entre el mundo de la arquitectura y los nomads, los que me conocéis, sabéis que estoy viajando, que voy por ahí, he estado medio verano fuera con mis niños y realmente llevo la vida que quiero y me siento muy afortunada, entonces al final soy muy reflanera también, las grandes desgracias de la vida encierran una bendición, porque yo no estaría aquí si estuviera casada con mi ex marido o si siguiera teniendo mi trabajo en el Colegio de Arquitectos, que estuvo muy bien en su momento, pero hay etapas. Y bueno, este es mi campamento base, como yo lo llamo, tengo otros proyectos digitales relacionados con emprendedores, sobre todo me gusta trabajar como mujeres emprendedoras, como yo, conecto mucho con ellas y Arquinómodas nació como un experimento, yo tenía ahí mi bolsa de dinero del despido y empecé a consumir de forma compulsiva cursos de marketing, unos buenos, otros excelentes y otros malos y os habrá, me imagino que he pasado a muchos, y pasados dos años o tres de emprender, ver que mi emprendimiento no iba por el buen camino antes que Arquinómodas monté otra plataforma, está en línea, se llama Arts Corner, pretendía ser un marketplace de cursos enfocados a arquitectura, de formación para arquitectos, pero después de analizar, bueno, a la vez monté una consultoría de formación física, entonces como que mi vida era tres niños, multifunción, estas cosas, y me iba bien montando cursos presenciales de estructuras y rollos así, pero claro, yo al final del año analizo esto año y dice esto estoy haciendo el idiota, me he gastado miles de euros en montar una plataforma digital que es lo realmente escalable y estoy aquí dando cursos de mediciones y de cálculo de estructuras, entonces ahí me vino la luz y dije, ostras, con todo lo que yo he aprendido estos años y los arquitectos están como en modo catatónico y yo tengo mucho que aportar, entonces dije, a la Baichevoa, como decimos los gallegos, dije, tres post y al ruedo, y bueno, llevo casi tres años, realmente ha sido un camino largo, tiene mucho que ver con la constancia, ayer en la meetup lo decía María José, con el sacrificio y compromiso personal, pero realmente en ese momento en que encuentras eso que a ti te llama, pues como que los obstáculos parecen menos, pero bueno, no hemos venido a hablar de mí, venimos a hablar de mi sistema de cuatro pasos y del email marketing, entonces de verdad que os digo que sobre todo y he utilizado un símil muy arquitectónico, la cimentación de tu negocio tiene que ser enfocarte en tu cliente ideal, lo ha dicho Guajari en la charla de esta mañana, enfocarte en el cliente, el cliente es realmente el importante y además tienes que analizar, bueno, cuando hablo de productos o servicios, entendedlo como bidireccional, pensad que los arquitectos, muchos tienen en su mayoría servicios, pero también es aplicable al mundo de los productos o los infoproductos, entonces casar tu know-how, tu cartera de productos o servicios con esas necesidades, anhelos, frustraciones o lo que busca tu cliente ideal es fundamental y también no querría pasar por alto el tema de que analicéis vuestro modelo de negocio, ayer en la cena lo hablábamos, hay muchos emprendimientos que están abocados al fracaso porque lo que falla es la cimentación del edificio, no sé si estáis muy al tanto de las noticias, pero la semana pasada el Hotel Ritz en Madrid hubo un problema estructural y se cayeron cinco pisos y murió una persona, pues esto es lo mismo, si tu negocio falla de base, al final, tarde o temprano, esto no va a ir adelante, da igual que hables de automatización, si esto es lo que falla, entonces claridad, foco y ir pasito a pasito, por supuesto, importantísimo, comunicar, tienes que saber comunicar tu oferta de productos o servicios con esas necesidades o frustraciones que pueda necesitar tu cliente ideal y validar, y es que, bueno, yo sé que en su mayoría muchos sois diseñadores o programadores, me gustaría saber en cómo estamos así, cuántos os dedicáis al desarrollo web por valorar, vale, y quién piensa que es bueno en el desarrollo web, luego te doy la tarjeta, bueno, pues no importa lo bueno que seas, si en este mundo que ya es digital en pleno siglo XXI, si no sabes comunicar y hacerte encontrar, pues es que no, vas a estar en tu casa y no te van a ir a buscar, en el similar arquitectónico, hace 30 años en Pontevedra había 15 arquitectos, ahora solo en esta ciudad hay 700, si tú no encuentras esa manera de diferenciarte y que te encuentren, pues al final a casa no te van a ir a buscar, ¿no? Y al final, pues tu problema número uno va a ser aprender a vender tus productos o servicios y tu segunda tarea va a ser aprender a promocionar tus productos y servicios. Ya sé que puede haber, pues eso, muchos mitos, pero es que es un mito que eso de que si eres un buen profesional la gente va a venir y te va a encontrar. Obviamente, el boca a boca funciona, pero es un proceso que es muy lento en la consecución de resultados, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene internet es que nos pone, es muy democrático, ¿no? Podemos ser trending topic hoy, la ponte work up, por favor, hashtag, y podemos competir con Coca-Cola o con una gran marca, haciendo un video que sea viral. Entonces, estamos en la revolución digital, el siglo XXI es fabuloso. Vale, entonces, tened claro que sin marketing no hay ventas y con esto me refiero a, sobre todo, entender que tu negocio y tu actitud respecto a tu negocio tiene que ser proactivo. Tienes que buscar a tu cliente, enfocarte en saber dónde está y saber cómo conectar con él porque si no, no vas a vender, si no consigues vender o no consigues clientes, no vas a tener beneficio. Pero bueno, a partir de ahí habrá que atraer, ¿no? Y estamos en un mundo digital, si el objetivo es que te encuentren, pues al final tendrán que llegar a tu página web de alguna manera y ahí, en función de tu tipo de modelo de negocio, habrá que valorar cuál es la estrategia adecuada para que te encuentren. Puede ser mediante publicidad pagada, me da igual que sea Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter o lo que sea, puede ser haciendo networking como estábamos haciendo hace un rato en el café, puede ser mediante un webinar automatizado, no puede ser confiando en el SEO, mil cosas que podemos hacer, imaginación al poder, ¿no? Entonces, fundamental, enfocarte en que te encuentren y que encuentren aquello que tú quieres ofrecer. Y luego, la parte de automatización, ¿por qué es importante automatizar? Porque apalancas tu tiempo y yo digo que es como que ahuecas tu vida para estar allí donde tú eres importante en tu negocio, ¿no? Así que eso, aprovechad todas las ventajas de la revolución digital, estamos en un cambio de paradigma total, los que estamos aquí lo sabemos y estamos en una situación súper ventajosa respecto de los que hoy no están aquí, están dormidos, viviendo su vida, pues la que yo llevaba antes, ¿no? Vale, y a la hora de automatizar, ¿por qué me gusta el email marketing? Bueno, pues porque una vez que obviamente has automatizado todo el proceso, has estudiado a ese cliente ideal, puedes establecer caminos para que pasen por ahí y están preestablecidos y que funcionarán de forma acondicionada en función del comportamiento del usuario en la web, pero bueno, ¿qué necesitaré? ¿tarjeta? Para utilizar email marketing en mi negocio, ¿qué os parece que podré necesitar? Una lista, una lista, vale, bien, genial, herramienta, bien, muy bien, bueno, primero de todo, recontadme luego lo de las cartas, ¿vale? La web, lo primero que tendré que tener es una web, ¿no? Vamos a pensar que, yo siempre digo que es nuestro palacio digital, allí ocurre la magia, respecto a las redes sociales y todo eso, al final la web es tuya, tú no andas allí, no dependes de nadie y como es tu casa, tú decides quién entra y quién sale, qué es lo que pasa allí. La herramienta de email marketing es fundamental, no cualquier herramienta de email marketing, sino una que te permita automatizar. podríamos entrar en disquisiciones de marcas, tan no sé qué, de pago gratuitas, bueno, en función de cada momento y del momento en el que esté tu negocio, te valdrá una u otra. Un lead magnet, que es un término muy marketero, no sé si lo conocéis, y lead magnet viene del inglés y manda atracción y viene a ser como un gancho, un regalo, que tú ofreces en tu web de forma gratuita para conseguir ese correo electrónico que tú necesitas. ¿Y qué es lo que pasa después? Pues que tú empiezas esa comunicación bidireccional con tu cliente. Tú ya tienes su correo y puedes hablar con él de tú a tú. Y ahí es donde ya entra la magia de las automatizaciones. Primera automatización que tendremos que lanzar cuando ese usuario llega a nuestra web y se descarga nuestro lead magnet, pues obviamente la automatización de bienvenida. ¿Qué diremos en la automatización de bienvenida? Bueno, pues sabéis que está desde mayo en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Necesitas que al menos te permita implementar el doble opt-in, es decir, que tu suscriptor confirme que efectivamente quiere volver, que por segunda vez confirme que efectivamente quiere pertenecer a tu lista de suscriptores y a partir de ahí arrancará un correo, una serie de correos en los que tú le vas a decir bienvenido a Arquinomadas. ¿Qué le dirás? Pues quién eres, ¿no? Hola, soy Paula. Tener súper claro qué les quieres decir, cómo les ayudas y a partir de ahí pues eso, qué puede esperar de nosotros. Por supuesto, le vas a cumplir con tu oferta y le vas a dar su regalo en ese mismo mail o en un mail que pueda salir de forma paralela, de forma automatizada y a partir de ahí pues le puedes decir qué va a recibir a partir de ahora. Si es un minicurso, pues un minicurso o comparto este tipo de contenidos, lo que sea, ¿no? Otra cosa súper importante, fomentar la interacción. Entonces decirle cómo puede contactar conmigo, contigo, puedes contactar conmigo a través de la página de contacto de la web o contéstame, ya sabes que puedes contestar este correo y estaré encantado o de ayudarte, lo que sea. ¿Por qué? Porque al final el mostrarte confiable y amigable tiene que ver con la generación de confianza, ¿no? Segundo tipo de automatizaciones, lo que yo llamo adoctrinamiento, ¿no? Sí que es verdad que hay estudios en internet que hablan de que para que alguien te compre necesita una media de siete impactos. Por eso el email marketing es tan bueno, porque te permite tener preestablecidos unos mails que van a ir saliendo en la cadencia que tú quieras que ayudan a generar esa confianza, ¿no? Entonces, ¿qué le puedes contar en esta nueva cadena de correos después de haberle dado la bienvenida? Pues, contenido de valor relacionado con lo que quiera tu cliente, ¿no? Pues, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues que te conozcan fundamentalmente y que realmente vean cómo es trabajar contigo y generar esa confianza que es en lo que en última instancia va a hacer que te contraten, ¿no? Aportar contenido gratuito de valor relacionado con los intereses sobre todo de tu cliente ideal y les puedes aportar cursillos, contenido del blog, si tienes algún vídeo grabado les remites a vídeos grabados, al final un montón de cosas. Segmentación. Lo ideal es segmentar por intereses. ¿Por qué? Porque cuando crece tu lista puede haber gente interesada en distintas cuestiones. Yo os pongo un ejemplo muy fácil con el deporte, ¿no? Si a mí me gusta ir a correr y me suscribo a una web que vende productos deportivos que me manda un correo electrónico sobre novedades de bicicletas o frenos de no sé qué, me puede interesar muy poco, pero si ellos saben que a mí me gusta porque he comprado unas zapatillas y que soy interesado en running y me ponen una etiqueta interesado en running, al final me van a estar dando información que a mí me interesa y no me van a quemar porque que me manden cosas sobre deportes de equipo me va a importar bastante poco y esto pues por ejemplo un ejemplo sencillo más en lo digital si yo hago un post real ¿cómo mejorar tu perfil de LinkedIn? En cinco minutos yo sé que cuando mando mi mail y esa persona clica y lo lee le pongo interesado en LinkedIn si yo luego quiero hacer un taller específico sobre LinkedIn o vender un curso de afiliación o montar uno nuevo solo le voy a mandar ese mail a la gente que ya está interesada previamente y los que estén interesados en productividad pues para nada les voy a les voy a mandar mis mails segmentación todas las que tú quieras y en función de de cómo sea tu negocio y a partir de ahí pues puede ser una automatización para vender tu producto principal o si no en función de cuántos productos relacionados tengas pues ir segmentando en función de los intereses de ese cliente vale ya hemos vendido estamos hemos llegado a ese momento pues al final después de esa parte de adoctrinamiento tendré una serie de mails enfocados a vender a partir de ahí ¿qué es lo que les puedo decir? bueno pues iniciar una serie de automatizaciones posteriores vinculadas también con la segmentación y también podré iniciar en el momento de querer vender temas como upsells o downsells ejemplo si yo soy diseñador web y mi producto principal o diseñador gráfico mi producto principal es el branding de toda una empresa y eso vale miles de euros y esa persona que yo tengo delante no se puede permitir invertir en mi producto principal a lo mejor puedo hacerle posteriormente una oferta de un producto que tiene menos contenido en sí mismo pero que está más ajustado a su negocio si yo lo tengo preestablecido previamente es más fácil que esa persona en ese momento me vaya a comprar bueno vale eso estudiad un poco la relación entre vuestros productos y servicios y una vez que hemos comprado nos han comprado pues habrá que hacer una cadena de seguimiento de nuestros después de la venta y yo siempre hablo de que la experiencia de usuario es súper importante entonces la experiencia tiene que ser guau ahí es donde yo tengo también una oportunidad importantísima para diferenciarme si es un curso online puedo tener programados mails de seguimiento puedo automatizar la recogida de opiniones y de testimonios también de forma automática y a partir de ahí bueno podríamos hacer un montón de cosas ¿no? otra serie de automatizaciones este es como el bonus ¿no? pues puedo hacer automatizaciones condicionadas a que alguien visite una URL ejemplo soy fotógrafo de bodas me quiero casar y resulta que estoy entre dos o tres personas y ese fotógrafo en particular uno de ellos visita una URL y yo le puedo lanzar un mail en el que le digo veo que estás interesado en mis servicios ¿quieres que conectemos? a partir de ahí un montón de ellas ¿no? y me están apretando con el tiempo porque me alarga un poco más promociones de Navidad temas de cumpleaños el tuyo o el de tus clientes por supuesto la recogida del consentimiento de la ley de protección de datos imaginación al poder sobre todo os diría que os plantearais si este tipo de estrategias tiene cabida en vuestro negocio y pensáis que podrían funcionar y que realmente os lo plantearais ¿no? yo os digo que de verdad si funciona que si se puede tener un negocio automatizado que genere ingresos y aquí tengo una vención especial a uno de mis arquinomas que está presente estos son algunos de mis clientes y ellos son muestra de que se puede conseguir en un sector tan complicado y tan poco digital como el mundo de los arquitectos se puede conseguir clientes a través de internet se puede conseguir de forma automática y se puede conseguir siendo muy felices ¿no? bueno este es el resumen ya podéis si queréis empezar a hacerme preguntas os los resumo ¿no? segmentación adoctrinamiento segmentación ventas y el seguimiento a los clientes os he dejado ahí las redes sociales para que si necesitáis cualquier duda que necesitéis aclarar yo encantada de hablar con vosotros soy mujer hablo por los codos ya lo veis así que al que pregunten le doy tarjeta que conste bueno ya las evalúa me evitas bajar y subirme bueno hasta donde le hablabas de automatización tras x visitas a una url concreta ¿hablamos tras registro? si claro una vez que tú tienes el mail de ese cliente hay plataformas de email marketing tú instalas en el wordpress un pixel de seguimiento como hace facebook ads también ¿no? para el retargeting y entonces tú ahí puedes decir si el usuario visita esta url tres veces o dos o una bueno una quizás no ¿no? pero es súper si tú sabes que ha estado tres veces viendo tu porfolio porque eres arquitecto o eres fotógrafo ostras está realmente interesado porque vas a desaprovechar esa oportunidad de fomentar el contacto que a lo mejor luego es levantando el teléfono pero sí que es verdad que si tú decides que cuando alguien visite tres veces la web esa interacción pase luego está en tu know-how ¿no? que cierres ese contrato o lo que sea pero funciona para ti Lua tienes allí un chico también vais a tener que ir al centro creo yo en lo referido a la automatización de los emails que le envías a los clientes quería saber hasta qué punto podemos llegar a considerar que no bombardeamos al cliente a emails y se acaba aburriendo por la cantidad masiva de emails que le pueda llevar yo creo que depende mucho de en qué nicho estés te cuento yo que tengo un correo electrónico solo especifico para recibir los mails de los marketeros cuando hay un lanzamiento y están afiliados entre ellos a lo mejor el mismo día recibo ocho o diez mails que me están intentando vender por afiliación el mismo curso pero por ejemplo en mi sector el uso del email marketing bueno es reducido a la mínima expresión como nosotros somos tan digitales pensamos que el resto del mundo es muy digital pero hay estadísticas que dicen que solo en torno al 40% de las empresas o profesionales en España han iniciado procesos de transformación a lo digital y de ese 40% solo el 5% empresas tipo telefonías y tal han realmente se han suzambullido en ello entonces tenemos ahí una cancha inmensa y el hecho de programar tú puedes decir todos los lunes o que pasen tres días quiero decir el cuánto interaccionas va a depender mucho de quién sea tu cliente y el tipo de producto o servicio piensa que consumir arquitectura por ejemplo o sea si tú quieres hacerte una casa eso ya es un servicio de alto valor porque son muchos miles de euros ese tiempo de maduración del cliente es muchísimo más largo yo conozco gente que ha decidido comprarse un coche de 30.000 euros en una tarde pero no es la habitual ¿por qué? porque vas al concesionario luego te vas al de la ciudad de al lado a ver si ahorras mil euros entonces saber cómo es el proceso que lleva tu cliente también te permite acompasar los tiempos entonces ahí tiene mucho que ver no es lo mismo comprarse un teléfono por muy caro que sea que un libro que vale pues si es un Kindle 7 euros y si es un nuevo de papel 30 eso es muy rápido de consumir depende mucho en qué te enfoques yo quiero hacer una pregunta dentro de lo que has hablado ¿qué herramientas has probado? ¿qué herramientas recomiendas? pues mira cuando hablaba dependiendo del momento en el que estés pruebes unas u otras yo te diría que bueno yo ahora yo no es que fracasara en mi primer emprendimiento a mí me dieron una subvención para montar Ascorner pero me di cuenta de que era un proyecto que tenía muchísimas posibilidades pero que no era un proyecto de una persona sola a la hora de emprender necesitaba capital humano y capital económico yo metí lo de la subvención y bastante más pero me di cuenta de que aquello o sea yo no podía llevar redes sociales generar contenido contactar con productos no o sea soy buena pero al final me iba la vida en ello por eso decidí de forma racional parar el proyecto y que está ahí entonces de ahí mi aprendizaje mayor ha sido validar entonces si yo quiero emprender algo nuevo primero voy a intentar validar o sea ni sin web casi se te diría a día de hoy o solo una landing page porque al final el que te compren es algo relacionado con la confianza a partir de ahí solo una landing page y la lista pues si tienes pocas posibilidades de invertir hay plataformas de email marketing que son gratuitas que te valdrían yo he pasado por una gratuita luego di el salto a una de pago cambié por segunda vez porque si que es verdad que traqueaba o sea no traqueaba tanto como yo quería yo en aquel momento estaba automatizando un webinar y no traqueaba bien las URL entonces di el salto y el esfuerzo de exportar listas correos bueno es tremendo entonces siempre digo que valores tu presupuesto entonces si para emprender lo ideal es tener mucho tiempo y mucho dinero bueno en función de si tienes mucho tiempo o si tienes mucho dinero o si tienes las dos tu estrategia va a ser distinta entonces que tienes poco dinero y mucho tiempo aprende a hacerlo tú y ya irás creciendo plataforma gratuita tienes capacidad de inversión yo no lo dudaría yo invertiría ya en una plataforma de email marketing las hay que por si contratas cuentas anuales unos 100 euros al año que al final es nada porque te lo gastas yo ahora utilizo una que se llama ActiveCampaign pero he pasado por gratuitas MailRelay he pasado por GetResponse por ejemplo y son muy buenas ¿qué pasa? que a mí no me valían en aquel momento y sí que el esfuerzo de cambiar a la que me echan si queréis luego en la comida me encanta para todas las personas sí exacto para todas las personas que se hayan quedado con preguntas para Paula pues ahora sí sí tengo aún me quedan aprovechad muy importante el tema de que hora vamos a sacar Día 2 tend嗯 que que en que en que con la 120 que ay que